Música Estamos presentando este módulo USM para montar sobre cualquier tipo de vehículo y hacer servicio automotor. Está compuesto por dos tanques de aceite, uno sucio y uno limpio, para poder hacer despacho y aspiración de aceite de un vehículo. Cuenta con aire comprimido, agua de despacho. Cuenta también con una caja de herramientas, una mesa de trabajo y el movimiento que lo saca y lo introduce dentro del vehículo donde está montado es del tipo neumático. También sobre el módulo puede montarse otro tipo de equipamiento para hacer otro tipo de servicio. Este equipo cumple su función de dos maneras. Puede utilizarse dentro del vehículo donde está instalado o bien puede extraerse del mismo para poder usarlo desde afuera. La ventaja que tiene de usar el módulo desde afuera es que se le puede acceder desde todos lados. Otra de las ventajas que tiene el equipo es que el operador puede seleccionar la energía eléctrica desde el generador o desde una alimentación externa. Cuando el equipo está haciendo un servicio fuera del taller, trabaja con el generador y cuando está dentro de un taller o en un lugar donde pueda alimentarse de la red, está conectado a la red para no gastar combustible. El equipo tiene un peso de alrededor de 600 kilos. Puede montarse fácilmente sobre cualquier vehículo. No hace falta un conocimiento técnico para hacerlo. Coco lo provee paletizado. De manera tal que el cliente lo recibe y lo monta sobre su vehículo. Y es totalmente estándar en cuanto a repuestos y servicio técnico. Para información y ventas, nuestro sitio web es www.unidadeservicomovil.com y nuestro mail de ventas es ventas arroba cocolo punto com punto a.